No sé si ya me recuerdas Nos conocimos al fin con tu mar y el cielo ¿Y quién me trajo a ti? Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en el sueño un señor Y un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años...